Hola, bienvenidos a una cápsula más de 365 Inmobiliaria. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre cuáles son las preguntas que necesitas hacerte o que tu asesor inmobiliario necesita hacerte para que puedas encontrar la mejor opción si acabas de decidir invertir en un terreno. Actualmente hay demasiadas opciones en cuanto a inversión en terrenos. Puedes elegir terrenos en preventa, que estén listos, en privada. Por lo cual tú debes de saber, por ejemplo, si el terreno que quieres adquirir, primero que nada, ¿para qué lo quieres? ¿Lo quieres como inversión para revenderlo en un futuro? ¿Lo quieres para construir, para vender en un futuro esa construcción? ¿O lo quieres para construir tu propia casa? Esto te va a ayudar a saber cuáles son las características o qué es lo que necesitas que tenga el terreno que buscas. Evidentemente hay terrenos un poco más comerciales, hay terrenos a pie de calle, que no necesitas permisos de administración, no tienes cuotas de mantenimiento, y bueno, pero definitivamente no vas a tener las amenidades que te proporciona el comprar un terreno en privada. También va a depender si lo quieres para empezar a construir inmediatamente o si quieres tenerlo un rato y bueno, posteriormente empezar a construir. Ahí yo te pudiera recomendar una preventa, ya que tienes tiempo para poder liquidar el terreno y durante el tiempo de construcción, pues evidentemente vas a estarle ganando plusvalía. También tienes que considerar el tipo de terreno que buscas, las dimensiones o también la orientación, porque muchas veces se habla de que la orientación norte-sur es la mejor, sin embargo en casas de un piso la orientación oriente-poniente pudiera ser muy buena opción debido a la ubicación que tienen las recámaras. Hacerte todas estas preguntas te va a ayudar a que puedas definir de forma mejor cuál es la mejor inversión para ti, ya que actualmente en el mercado tenemos infinidad de opciones y tienes que saber dónde poner tu dinero y que te sea la mejor inversión. Acuérdate que esto solo es un poco de información que nosotros como asesores inmobiliarios profesionales requerimos para poder perfilarte y que tu inversión sea la mejor. Tenemos todo tipo de terrenos, los cuales estoy segura que alguno te va a servir y va a hacer tu dinero crecer. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, compartir el video y también dejarnos sus comentarios, con esto nos ayudas muchísimo. Recuerda que esto es un poquito de información sobre el mundo inmobiliario y si no quieres perderte ningún tema más o un video recorrido, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.